Escuchen muy bien, esta es una actividad muy peculiar y diferente, yo nunca lo había ni imaginado ni visto. Es una bicicleta en tirolesa. Vejitos, estoy llegando a la Huasteca Potosina, muy feliz porque, aunque les parezca sorprendente, no conocía la Huasteca. Ahí les va, les explico bien rápido. Hay cuatro zonas en las que se divide el estado de San Luis Potosí, el altiplano, la zona media, Huasteca y la zona centro. Nosotros estamos en la zona centro porque nos estamos hospedando en la ciudad de San Luis y ahorita estamos en la Huasteca. Hicimos aproximadamente tres horas. Yo decidí hacer este tour de un solo día. La vamos a pasar bastante cool, aquí se pueden hacer varias actividades de aventura y naturaleza. ¡Comenzamos! A este viaje no fui sola, ya que gracias a que he logrado acumular puntos con mi programa de lealtad de IHG Rewards Club, pude invitar a dos mijitos, Michelle y Jair. Los puntos que he acumulado a lo largo de estos años los intercambié por hospedaje y boletos de avión. Después de recorrer la ciudad de San Luis, decidimos ir a la Huasteca Potosina. En el camino pasamos a comer los mejores tacos de asado de nuestras vidas a un restaurante que está a pie de carretera llamado Galicia. Les platico, estamos llegando exactamente a las cascadas de Micos y yo lo que hice fue contactar a una agencia que se llama Montalvo Viajes. Ellos me trajeron hasta este parador en donde a su vez me pusieron en contacto con mis amigos de Adventureland. Adventureland me va a ofrecer el servicio de tirolesas y también, ahí les va, que esto es lo que me tiene muy emocionada, vamos a hacer una tirolesa en bici. Así como lo escuchan, esa actividad se llama Sky Bike. Y bueno, aquí abajito les dejo todos los datos, tanto de Montalvo Viajes como de mis amigos de Adventureland. Si ustedes quieren hacer exactamente lo que vamos a vivir el día de hoy. Escuchen muy bien, esta es una actividad muy peculiar y diferente, yo nunca lo había ni imaginado ni visto. Es una bicicleta en tirolesa, vean nada más, está aquí toda la línea de acero de cualquier tirolesa común y corriente, pero la diferencia es que cruzas esta línea en esta bicicleta, vean que ingenio tiene el hombre, Dios mío. Aquí hicieron una adaptación especial como ustedes lo pueden ver, esta es una adaptación con acero, aquí adentro está el rin y básicamente esta cavidad va completamente adaptada, o sea, queda y embona perfectamente con el riel, con este que es como un riel, pero en realidad es esta línea de acero. Está muy cañón porque parece que vas flotando y vas pedaleando, o sea, se llama Sky Bike la actividad. Tú te subes, vas obviamente con todo tu equipo, con todo tu arnés, bien asegurado y pedaleando de aquí hasta allá, que son 250 metros de distancia. Estos, mijitos, están listísimos para hacer los que tal son con la bici, son buenazos. Sí, bueno, así nunca lo he hecho, a ver qué tal, pero sí. Claro que sí, darle con todo. Llegó la hora de la verdad. Ok, a ver cómo es este asunto. Me subo acá. En caso de que pudiese patinar el rin, en caso de que tú no puedas, hacemos una señal en casco. ¿Cómo le hago la señal? De esta manera. Ok. Ok, espérame, perfecto. ¡Ay, güey! ¡Sí, güey, güey! ¡Vamos! ¡No, maestro! ¡Gracias por ver! 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 El circuito de Salto El circuito de Salto dura poco más de 2 horas pero si tus compañeros o tú tardan en decidir aventarse como nos pasó a nosotros pueden tardar más de 3 horas más tarde nuestros amigos de Montalvo Viajes nos regresaron a la ciudad de San Luis Potosí en donde nos hospedamos Estamos de vuelta en el hotel Oigan, ¿qué creen? Se nos antojó muchísimo meternos a la alberquita O sea, ya son las nueve de la noche Pero pasamos y la vimos iluminada Nos enteramos que además está templada Y se nos antojó durísimo Ya, miren, nos pusimos nuestros respectivos trajes de baño Así que vamos a meternos Antes de entrar al calor de la alberquita Ya estamos con nuestros cocteles ¡Salud! ¡Gracias! En serio que la cocina del Holiday Inn está increíble Es súper recomendable que se queden a cenar Que coman aquí Que organizan desayunos o comida, cenas Lo que ustedes decidan en el restaurante Y aquí que aprovechen también la parrillada Porque créanme, vale la pena Está realmente rico Y no lo digo yo nada más Está delicioso Delicioso todo Estómago les hace falta En serio Sáiganse de esos panes de gordo Sí, porque si no hay botonazo, ¿eh? Esta parrillada es una delicia Además de pizzas, hacen cortes de carnes Salchicha alemana Tuétanos Medallones de atún y salmón Y mucho más Después de la alberca nos cayó delicioso El hotel en el que nos hospedamos Fue el Holiday Inn Quijote Ubicado en la ciudad de San Luis Tiene jardines grandes Área de juegos para niños Alberca climatizada Gym para aquellos deportistas Y además dentro de la tarifa Incluyen el desayuno De esta manera concluyó nuestro viaje a San Luis Potosí Y el gusto de convivir con dos mijitos Me prometí regresar muy pronto a este bello estado Chavos, chavos No se vayan Este video todavía no termina Quiero compartirles algo muy importante Como vieron en este video Hicimos muchas actividades de aventura y naturaleza Muy chulas, por cierto Y afortunadamente no nos sucedió nada Y en este año no me ha pasado nada Pero durante los últimos meses He tratado de crear conciencia Y de platicar con ustedes en mis redes sociales Para que nunca viajen sin una asistencia al viajero Si bien estas actividades fueron seguras Y muchas de las actividades que yo promuevo en mis videos También lo son Nadie está exento de que suceda algo Así que les pido Que nunca Aunque hagan un viaje nacional Nunca dejen de asegurarse Si hacen un internacional Por supuesto que también lo deben de hacer De aquí ha surgido una pregunta muy importante ¿Cuál es la diferencia entre una asistencia al viajero Y entre un seguro de viajes? Básicamente el seguro de viajes te cubre accidentes graves En caso de que se te pierda la maleta También tengo entendido que te echan la mano Y dependiendo de la cobertura que tengas con ellos Pero una asistencia al viajero Hagan de cuenta que es como esa tía Que te respalda en todo lo que necesitas Y a la que le puedes marcar en todo momento Porque si se te pierde la maleta Si estás perdido Si no entiendes el idioma Si te dio gripa Aunque te dé gripa A mí me han dado gripa Si yo los busco lloronamente Como de ayúdenme por favor Tengo gripa y quiero saber que me voy a tomar En lugar de automedicarme Si les pico algo Que esto también ya me pasó a mí una vez Les sale una roncha Y se friquean Porque a mí me salió una roncha gigante También los busqué Mijitos échenme la mano Porque no sé qué me pasó Y tengo una roncha súper rara O sea, para lo que sea de verdad Los he buscado Hace poquito una aerolínea De la que no voy a decir el nombre Me extravió la maleta Y los busqué a ellos Para que rasteran la maleta Y me ayudaron durante todo el proceso Entonces, básicamente es esa tía cool A la que le puedes llamar en todo momento Y siempre va a estar ahí para apoyarte Entren a la página de Asiscard Para que vean más información Y también a marildediaje.com Para que lean todos los artículos Que he sacado al respecto Y por favor Creemos conciencia Porque nadie está exento De que suceda algún accidente Ojalá no Y que Dios los cuide Y los proteja mucho Pero hay que prevenir Ahora sí, mijitos Este video acaba Bye